pero mira eso no está tan ves que en eso nada más es cosa de que pidas permisos de inserción y ya porque quieren que meta los datos ahí no puedes expandir esa tabla para ver qué campos tiene ok dice store id sales product categórico por proyecto date ok pero eso tiene que es que lo vas a escupir de tu modelo no pero digamos cuando yo desarrollé el modelo y pues tiene los resultados así no tenga permisos lo puedo insertar o si deberías de deberías de crear este cómo harías el insert o saber que te escupe tu modelo al final tienes este es un ejemplo pues obviamente me tocaría sí porque te va a dar el conjunto de datos pero está en python y ándale pues créate créate el modelo y dile sabes que ya nada más me falta hacer el insert pero no tengo permisos y ya o sea y ya acabaste no porque pues o qué quieren que hagas que hackees y que te consigas permiso de dba pues no pues no 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 también no chinga no no ya se la jalaron de pelos ahí no pero nada más empújalo ya veo que lo tienes hecho con ese modelo que tienes ahí nada más en érate el modelo con los campos que estamos viendo en esa tabla se explicó genérate el modelo que escupa esto al final y ya llévalo al punto de sabes que no puedo ejecutar el insert porque no tengo permisos ni siquiera para leer la tabla mucho menos para inserir mira por ejemplo trata de insertar algo ponle insert into insert into y sería dba puntos el proyecto ándale y qué campos van a hacer sería store id ponle uno o ándale se explico o sea vamos a este ándale en values ponle no sé este uno para probar tiene que fallar porque tal vez ya existe no es otro entero te pide un barchar de 20 pone un barchar de algo no o sea algo así no sé si tiene que estar encerrado en si creo que tiene que estar encerrado en dobles comillas o en comillas simples para que cuente como texto ándale y el último es una fecha ahí puedes ponerle la función no sé si now o today no me acuerdo cómo se llama aquí te pide una fecha no o creo que puedes poner una fecha escrita como texto no sé si eso cuente en sql server déjame ver de sql server déjame ver porque creo que puedes escribir la fecha directo date de en transague sql déjame ver si puedes ponerlo como cuatro dígitos del año rayita de menos dos dígitos del mes rayita de menos dos dígitos del día encerrado en dobles comillas creo que sí déjame ver déjame ver para mira mira te voy a dar aquí un ejemplo de date que acabo de encontrar a ver te lo voy a pegar en él en el linkedin a ver ya viste el texto de 1912 guión 10 guión 25 eso ponlo a ver qué te bueno ponle una fecha del 2022 algo así no te explico ya viste eso trata de correrlo a ver qué te dice chingas si tienes permisos wey puedes insertar no puedes hacer ok pues órale ya estás del otro lado ya puedes insertar ya nada más completa tu modelo con estos campos genera el dataset y ejecuta el insert entonces si tienes no tienes permisos de select pero si tienes permisos de insert no sabía que si se puede la verdad pero sí ya sé pero no a esto no lo ibas a hacer solo nunca no te iba a dar chance es que son demasiadas este pistas escondidas o sea si está jalado de pelos esto no es para junior esto está como para mi nivel pero para junior no sé esto ya está para si más que nada no es porque sea difícil 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 sino porque está difícil saber dónde buscar wey no si me explico y yo sé porque ya me la porque ya sé qué pedo pero o sea no o sea pero bueno ya 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 te di una manita yo creo que ya con esto puedes hacer tu modelo en en python notebooks en jupiter notebooks que usas no sé qué usas en jupiter jupiter a presta más fácil no tú ya tienes el modelo nada más construye tu data set con este consema no sé expórtate en un ccb la vista lo que te escupa la vista y lo metes aquí en python con pandas y y órale no ahí haces tu data haces con pandas tu este tu data frame este ya tienes el modelo acá este nada más este pues jalas del ccb vas a jalarlo o sea ya eso ya te lo sabes tú no en python oye muchísimas gracias no ya ya estás del otro lado ya puedes regresar a a subir rank de gol a master o no sé y vas a llegar a challenger ya vas a llegar a challenger que te iba a decir que el consejo me pede brindar digamos de acuerdo de experiencia porque pues yo todo lo que he aprendido lo que me ha puesto a hacer como se ha comentado estudiar si juan r estableó y real y me ha puesto pues no sé realizar ejercicios en no se en jaque